Sí, gracias a los estudios por el contacto. Nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Cumaná, en las instalaciones de la industria de conservas alimenticias La Gaviota, con nosotros el ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, junto al gobernador del estado Sucre, Enrique Maestre, han venido a acompañar a los trabajadores de esta industria, que tiene por más de 75 días paralizada, debido a una gran cantidad de deudas que tiene la misma con estos trabajadores en pasivos laborales. El ministro del Poder Popular para la Industria y el Comercio, Eduardo Samán, ha venido a ejecutar una medida impulsada por el gobierno del presidente Chávez, en lo relativo a la ocupación temporal de esta industria. Ministro, para que nos hable en qué consiste la actividad que se realiza hoy acá en la ciudad de Cumaná. Sí, hoy, primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, apegado a la constitución de la República Bolivariana Venezuela, a la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, y a la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y con autorización de nuestro comandante, Hugo Chávez, vamos a proceder a aplicar una medida de ocupación temporal a conservas alimenticias La Gaviota, ubicada en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Esta medida consiste en ocupar la fábrica y ponerla en operación. El artículo número 6 de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios declara esta empresa como un servicio público esencial. Por lo tanto, toda actividad de fabricación, transporte, acopio de bienes declarados de primera necesidad o de alimento que respondan a intereses colectivos o intereses inherentes al derecho a la vida o a la seguridad del Estado debe funcionar de forma continua, ininterrumpida, eficiente. Esta fábrica tiene dos meses y medio paralizada debido a un conflicto de una huelga legal de los trabajadores con el patrono. El patrono ha sido incapaz en dos meses y medio de llegar a un acuerdo o solucionar el conflicto con los trabajadores. Por lo tanto, esta empresa debe ser ocupada por un bien superior para ponerla a producir un alimento que es declarado de primera necesidad como es la sardina enlatada. Este, el doctor Miguel Guevara, consultor jurídico del INDEPAVIS, va a proceder a leer el artículo 6 y el artículo 111, número 1, que es la base jurídica para la ocupación temporal. ¡Abajo el capitalismo! Artículo 6 de los servicios públicos esenciales. Por cuanto satisfacen necesidades del interés colectivo que atienden al derecho a la vida y a la seguridad del Estado, son servicios públicos esenciales las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos declarados de primera necesidad. Al servicio del público, declarado esencial en esta ley, debe prestarse en forma continua, regular, eficaz, eficiente, ininterrumpida, en atención a la satisfacción de las necesidades colectivas. Cuando no se preste al servicio en tales condiciones, el órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional podrá tomar las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación del servicio. Artículo 111. Las medidas preventivas que podrán ser dictadas conforme al artículo anterior son las siguientes. Ocupación y operatividad temporal, la cual se materializará mediante la posesión inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento del establecimiento local, bienes y servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte de la colectividad. El órgano o ente ocupante procederá a realizar el inventario del activo y ejecutará las acciones necesarias a objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio o de las fases de la cadena de producción y de distribución del consumo que corresponda. Bueno, esta es parte de las declaraciones del decreto que lee el consultor jurídico de INDEPAVE. Vamos a escuchar las opiniones del gobernador del Estado Sucre, Enrique Maestre, para que nos dé su opinión, gobernador, en torno a esta decisión tan importante del gobierno, al presidente Hugo Chávez, en torno a lo que es la intervención temporal de esta empresa tan elemental para el desarrollo y la seguridad agroalimentaria del país. Bueno, miren, en primer lugar yo quiero agradecerle a nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Hugo Chávez, en nombre de este pueblo hermoso del Estado Sucre, en nombre de este pueblo hermoso de Cumaná y de los trabajadores de acá, de esta empresa La Gaviota, de la enlatadora La Gaviota, la decisión que ha tomado siempre poniendo por delante los intereses del pueblo, los intereses de los trabajadores, de intervenir en esta empresa para que se comience a partir de este momento en alianza con los trabajadores y trabajadoras la recuperación y la puesta en funcionamiento. Quiero decirte que estas tres abuelitas que están aquí conmigo en este momento, es bueno que las cámaras las recojan. Esta tiene 46 años trabajando en esta empresa. Esta tiene cuarenta y tanto, cuarenta y dos. ¿Y tú cuánto tienes? En 16 años. Bueno, pero cuarenta y nueve, cuarenta y tres años, ya están los demás dirigentes nuestros, los muchachos dirigentes acá. A estas abuelitas todavía no le han pagado ni siquiera las prestaciones sociales. Están esperando que supuestamente le van a pagar a ellos, le ofrecieron tres millones de bolívares, es decir, tres mil bolívares fuertes. A estas dos y al otro uno, al otro uno, al otro uno. Esto fue una de las, yo diría, una de las barbaries que se cometió aquí durante muchísimos años. Y cuando ellos tomaban aquí, en el pasado reciente, cuando generaban algún conflicto para reclamar sus intereses, el bandido ese que teníamos ahí en la gobernación, lo que hacía era mandar a la policía a caerle a palo. Cuando hicieron la protesta, que vine yo para acá, me senté a conversar con ellos, me he planteado toda esta explotación que estaban cometiendo estos sectores, los supuestos dueños, porque yo digo supuestos dueños, porque yo creo que le están debiendo más bien a los trabajadores en vez de nosotros a ellos. Entonces yo creo que allí cuando me plantearon todo esto, llegué y les dije, bueno, yo no les voy a mandar a la policía, porque yo vine aquí a construir el nuevo Estado Socialista al lado de nuestro comandante en jefe Hugo Chávez. Cuenten conmigo y cuenten con el gobierno nacional, porque nos vamos a seguir permitiendo que sean explotando a los trabajadores. Es parte de ese gran compromiso que tenemos nosotros, y hoy los trabajadores están de fiesta, estamos de júbilo. Así que yo de verdad felicito, aquí tenemos al ministro Samán, que se vino como un sabán, como un rayo. Anoche fue el anuncio del presidente, y ya hoy a las seis de la mañana estaba aquí en el Estado Sucre, reunido con los trabajadores. Ese es el gobierno socialista y revolucionario. ¡Vivan los trabajadores hoy, primero de mayo! ¡Viva el socialismo! ¡Abajo el capitalismo! Vamos a oír al ministro... Comandante Chávez nos está viendo a través de Venezolana Televisión, el canal de todos los venezolanos. Y el comandante Chávez extiende un saludo y unas felicitaciones a todos los trabajadores de esta empresa. Y queremos igualmente, todos los trabajadores, enviarle un saludo a nuestro comandante, quien nos autorizó a dar esta medida. Una medida que va a favorecer a los trabajadores. Una medida que va a contribuir a la ruptura de las relaciones de explotación entre el capital y los seres humanos. Este, comandante, patria, socialismo o muerte. Hay un elemento importante, hay un elemento, hay un elemento importante, ministro. Hoy en la mañana, hoy en la mañana me informaba el alcalde de Cariacos, por ejemplo, y queremos agradecerse a los comandantes en jefe. Hay una gran fiesta en Cariacos, en el municipio de Rivero, porque ayer, por la decisión suya de estar siempre identificado con nuestro pueblo, con los intereses de los trabajadores, hizo presencia el ministro Elías Agua en el central Cariacos, y también se intervino el central Cariacos y se expropió a los marchas para que se convierta en una empresa socialista. Y así como en Cariacos los trabajadores están de fiesta, de igual manera en el central Cumanacoa, que estaba en el suelo, también fue recuperado y es un central productivo. Y aquí en Cumaná, en Caigüire, estamos de fiesta los trabajadores, por su decisión, comandante en jefe. Bueno, vamos a oír la opinión de una de las trabajadoras. Me dice su nombre, por favor. Pascuala Salmerón, tengo 25 años trabajando aquí en esta empresa, y estoy muy agradecida con el presidente Hugo Chávez Fría, por enviar a nuestro ministro para que nos ayuden, nos acompañen en esto, porque estamos cansados de allá de aguantar tanto. Esta gente nos ha hecho desastre con nosotros y nos han querido reconocer todo lo que nosotros hemos hecho. Nos han explotado, y por eso estamos muy agradecidos con el presidente Chávez y con Dios, porque ha hecho Dios el que ha hecho todo esto. Dios está con nosotros, yo sé que le hace justicia, y que Dios bendiga al presidente Chávez. Que Dios lo bendiga. Vamos a oír la opinión. Carmen Luisa Terrano. Tengo 43 años. ¿Cómo se siente hoy cuando el gobierno del presidente Chávez tomó... ...tentísima y con dispuestas que me manden también. Al presidente le mando un beso y su bendición también, que me lo cuide mucho. Bueno, con estas opiniones de las personas que trabajan acá en la industria procesadora, la gaviota de Cumaná, tomamos este testimonio como elemento fundamental para reforzar lo que son las políticas que impulsa el gobierno en torno al presidente Hugo Chávez, en torno a lo que es asegurar la producción agroalimentaria de nuestro país. Con esta información, volvemos al pase a los estudios de Venezolana de Televisión para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Jorge Luis López, desde Cumaná.